¿Cómo enviar mensajes a alguien que no sea tu contacto? Foto, un splash como sabrás. En WhatsApp web no se puede chatear con alguien que no sea nuestro contacto en la agenda del teléfono. Si queremos escribirle forzosamente debemos añadirlo a nuestros contactos. Por fortuna, ya es posible que en WhatsApp web le enviemos un mensaje a alguien que no tenemos en nuestra agenda, y que seguramente no queremos tener, solo hay que seguir unos simples pasos. Foto, un splash busca una extensión llamada Direct Message for WhatsApp, la cual permite enviar mensajes directos en WhatsApp a una persona que no está en nuestra agenda de contactos. Una vez descargada la extensión, solo debes pulsar sobre el icono de la extensión en la parte superior derecha de la pantalla en Chrome. Lee también, marcar los mensajes de WhatsApp como no leídos ya es posible 2. Añade el número del contacto en la ventana emergente. Debes seleccionar el país del teléfono al que quieres escribir y luego añadir el número. Una vez que agregas los datos, una nueva pantalla te pedirá confirmar si quieres escribir un mensaje a ese número de teléfono. Si aceptas, se abrirá WhatsApp web y verás un chat creado con ese contacto, aunque no esté en tu agenda. De hecho podrás ver su foto de perfil. Lee también, como leer mensajes de WhatsApp sin dejar rastro y sin abrir la aplicación 3. Escribe el mensaje ahora solo tienes que escribir los mensajes de forma habitual para chatear con esa persona que no quieres agregar a tu agenda. Trucos de WhatsApp WhatsApp Nuevas funciones como chatear con alguien que no es mi contacto Mensajes de texto ¡Suscríbete al canal!